¿Qué pasa chavales? 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 qué tal te moló qué movida qué buen sendero joder qué sendero tío me cago en la puta cuidado qué ¡Oh! 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 ¡Yeah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Victorius! 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 ¡Buena! ¡Bueno, no! ¡Nice! ¡Victorius! ¡Victorius! ¡Grande, tío! ¡Mete rueda! ¡Ahí se rueda! ¡Es como jugar con! ¡Pero sin palo! ¡Pero sin palo! ¡Victorius! ¡Ya, ya! ¡Dímelo a mí con esta cubierta de mierda! ¡Suelta el freno que si no nos caemos aquí! ¡Ja, vamos! ¡Venga! ¡Venga, ahí! ¡Eslavaditos! ¡Vámonos! ¡Juhuu! Sí, 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 sí Sí, sí, sí Ahora para acá Sí, sí 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 Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí